y lo habíamos adelantado también al comienzo del móvil. Estamos en la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso, más particularmente en el sector de la pista. ¿Por qué? Porque adultos mayores que asisten al hogar de día, también adultos mayores del centro de jubilados aquí en nuestra ciudad, aquellos que realizan algún tipo de capacitación, taller también gestionado a través del gobierno municipal, hoy están presentes aquí en el sector de la Biblioteca Popular, Cultural, Cultura y Progreso, con la música también a cargo de Lucas Gettier, celebrando el día de la primavera. Puro baile, risas, humor, brillo. Vamos a charlar un ratito con Laura Luján, quien es encargada del centro de hogar de día. Laura, gracias por invitarnos y conocer un poco el objetivo de esta jornada. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, organizamos esta fiesta y realmente la estamos pasando espectacular. Hace unos días que nos estamos preparando, preparando con los adultos, cartelitos y guirnaldas para poder venir a la fiesta. Agradecemos la asistencia del grupo de jubilados, del centro de jubilados, la gente de los talleres municipales que también han venido a participar de la fiesta. Y bueno, agradecemos a la prensa también, que siempre están para acompañarnos. Y bueno, gracias a Dios el día espectacular. La música, re linda. Así que le agradecemos también a Lucas Gettier, que nos hizo la propuesta y nosotros enseguida dijimos que sí, que valía la pena. Así que bueno, acá estamos disfrutando de la mañana. Hemos hecho choripanes para los adultos, tortas, tortas fritas, mate, gaseosas. Así que realmente agradecida la vida por los momentos que podemos compartir. Y con tan poco, hacer feliz a muchos, a muchos que están solos, que lo necesitan. Así que eso es lo más lindo que podemos hacer. Bueno, repasame Lala, ¿quiénes están presentes aquí en la biblioteca? Bueno, los chicos y chicas del Hogar de Día, está el centro de jubilados y está la gente de los distintos talleres municipales de pintura, de mosaiquismo, de tejido, de literatura. Así que a todos les agradecemos que estén presentes. A pesar del calor, no paran de bailar. No paramos de bailar, no paramos. Es que vinimos a disfrutar del día de la primavera. Así que, y recordar también nuestros días de estudiantes y el día de la primavera. Realmente nos han contado unas hermosas historias de cuando ellos también hacían los picnic en los distintos lugares de la ciudad. Gracias a ustedes por estar y feliz día de la primavera para todos. Bueno, chicos, la palabra de Laura Luján, quien es encargada del centro Hogar de Día, que también están presentes conjuntamente también con adultos mayores del centro de jubilados, aquellos que realizan talleres municipales. Vamos, Cristian, dale, 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 a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. No, vamos, el móvil es eso, es moverse, pasarla bien, disfrutar también, reírse, humor. Y aquí estamos ya en la pista también. Sí, que no se caiga el termo porque vamos a tener que pagarlo. Bueno, acá va a llegar el intendente también. Bien, molestarlas, dos minutitos, ¿cómo la están pasando? ¿Qué tal, buen día? Muy bien, buen día, todo muy bien, feliz. Estamos recién hablando con Laura, a pesar del calor no paran de bailar. No, no, esto es lo lindo. Sin duda. Lo lindo, vivir, nos da vida, nos da todo, así que estamos, estamos en este movimiento. Para el gimnasio, para todo, y bueno, no hay que perder la alegría. Sin duda. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo le va, buen día? Feliz día, de 10, de 10. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. A mí me encanta la música, me falta la música, me falta todo. Más allá, bueno, de lo que significa es compartir con otros también, adultos mayores que participan de centros jubilados, talleres. Claro, sí, vamos, gimnasia juntas. Y bueno, está bien. Está mirando para ir a bailar ya. Desde que llegamos está bailando. Sí, después llegué tarde, porque tenía que hacer cosas de hacer, viste, y tuve que cobrar, salía para dar cuenta y ya me quedó tarde, me quedó tarde. Pero bueno, felicitaciones también. Bueno, gracias. Por favor, por favor. Bueno, ahí está ahora, acaba de llegar el intendente con Lucas Getier. Ahí vamos a estar los Lucas, vení, vamos a charlar un ratito. Lucas, dos minutitos, vení, estamos en vivo, vení, 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 estamos en vivo. Ya que, es más, teníamos que hablar fuerte por la música. Feliz día de la primavera para los queridos. Felicitaciones también por formar parte del evento. Mayores adultos, gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contento. La mañana se puso hermosa. Los abuelos están bailando todo, están disfrutando todo. Así que bueno, qué más contento. Y la verdad que feliz de poder brindar algo a estos abuelos. La verdad que me gusta. ¿Piden temas? De todo, ya le he tocado de todo. Paso doble, cuarteto, cumbia, bueno, románticos. Y bueno, ahora estamos por la parte del cuarteto. Está más trepidado que el camarógrafo. Qué calor que hace, impresionante. Gracias. Qué calor que hace. Universo paralelo que el intendente, lo vamos a hacer con él. Bueno, ahí vamos. Bueno, a ver, un fragmento también el intendente. ¿Qué? Universo paralelo. Ok, bueno, vamos a escuchar un poquitito. Vení, vamos. Seguí, seguí, Cristian. Vamos, vamos. A moverse, a moverse. Eso, muy bien. El tipo llega de vacaciones y no quería caminar demasiado y está transpirando. Vamos, mirá. Enfocá atrás ahí. ¿Eh? ¿Cómo? No, pero mire, ahí está. Bueno, en este momento, la foto final. Lo que vendría a ser los eventos, ya sea cumpleaños de 15, casamiento, vendría a ser la foto final. En esta oportunidad. Bueno, también adultos que están participando en esta hermosa jornada calurosa. Vení, vamos a ver si podemos charlar un ratito también con la viceintendenta. También teniendo en cuenta de aquellos adultos mayores que también asisten a distintos talleres municipales. Y hoy, importante, ¿no? Complementarse para celebrar el día de la primavera. Valeria, ¿cómo andás? Gracias por atenderme. Buen día. Buenos días, buenos días. Sí, la verdad que empezar la primavera de esta manera con la gente del hogar de día que siempre te llena del alma. Y con la gente del centro de jubilados, con todos los que hacen los talleres, la verdad que de día es espectacular. Y la energía que tiene. No, bailan más que nosotros. Ellos tienen experiencia en estos bailes. Gracias, Valeria. No, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí está. Bueno, en estos momentos, Lucas Getier y el intendente municipal cantando a dúo un tema de cuarteto que seguramente Juan Manuel, Luciano y Camila lo deben conocer. Y ahora, los adultos mayores, a mí no me tienen que enfocar, tienen que enfocar a la gente que está disfrutando, bailando. Yo no. Vení, vení, dame la cámara, dame la cámara. Vení, anda a bailar. Vení, Martínez. Yo sabía cómo hacer eso. Chicos, háblenme fuerte porque no los estoy escuchando, obviamente. Que vaya, Menú va a bailar, que vaya. O donde me señale que hubo. Es la única forma. Sí. Vamos. Mirá, ahora Menú va a bailar con la cámara. Con la cámara va a bailar. Ahí, eso. Y nosotros nos prendemos en todo, Menú. ¿Es así o no? Gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Es la biblioteca, ¿eh? Allí en ese sector. ¿Cómo disfrutan allí los adultos mayores? Me encanta. Está buenísimo. Qué lindo tener esa vitalidad, esa energía, ¿viste? Le falta la...